mis amores aprovechemos este viernes viernes penitencial viernes del sagrado corazón de jesús para reconciliarnos con dios para pedir perdón para replantear la vida para darle un nuevo horizonte a la existencia y sobre todo para reconocer que somos limitados débiles frágiles por tanto profundamente necesitados de dios eso es humildad en el fondo quien es humilde el que reconoce que necesita de dios tú eres humilde tú reconoces que en tu debilidad que en tu fragilidad hay en la mía necesitamos de dios del dios todopoderoso porque eso lo decimos los domingos creo en dios padre todopoderoso señor jesús en este día en este viernes te entregamos nuestras mentes nuestros corazones nuestras intenciones nuestras familias te entregamos señor lo que somos y lo que tenemos bendícenos acompáñanos protégenos y sobre todo señor regálanos la gracia de la conversión de sacar del corazón de la vida de nuestras familias toda situación que no nos permite ser felices señor jesús aquí estoy para pedir tu bendición al iniciar el día para darte gracias por tu gran amor y misericordia por concederme otro día ayúdame a aprovechar las oportunidades que en él me brindarás te amo mi señor porque estás conmigo tú eres como peña segura como un alcázar tú eres mi liberador mi roca mi refugio eres mi fuerza salvadora el escudo que me protege cuando me siento en peligro cuando me acerca el mal y la mentira tendiéndome sus redes tú escuchas mi llamada y das respuesta a mi suplica tú eres señor el único que permanece todo pasa todo se acaba sólo tú vives para siempre por eso señor he puesto mi confianza en ti amén y vamos a revisar un texto del antiguo testamento tobías 4 versículo 5 y 6 escuchemos esta palabra tan bonita hijo acuérdate del señor toda la vida no consientas en pecado ni quebrante sus mandamientos realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia si procedes rectamente te irán bien en tus negocios palabra de dios te alabamos señor vamos a todo el discernimiento hijo acuérdate del señor toda la vida eso es una exhortación es un consejo tú y yo que somos hijos de dios somos hijos por el bautismo y por tanto no nos podemos olvidar de dios padre carlos porque usted porque nos está metiendo ese cuento no no es un cuento es que uno no se puede olvidar del padre no no se olvida del papá uno al papá lo tiene presente y más a dios que es el padre bueno que es el padre misericordioso que es el padre que nos ama así como somos hijo hijo no te olvides de dios no te olvides de dios olvídate de lo que quieras pero no te olvides de dios segundo dice la palabra no consientas en pecado ni quebrante sus mandamientos es que el que quiere a dios el que tiene a dios siempre presente no consiente el pecado ni quebranta los mandamientos entonces ahí hay una respuesta a muchos interrogantes porque pecamos y porque no cumplimos los mandamientos porque nos hemos olvidado de dios ya dios no hace parte de nuestra vida ya dios no hace parte de nuestras familias ya dios no importa y cuando uno deja a dios deja todo se pierde cae en el abismo es decir en pecado frustra la vida tal vez eso es lo que nos está pasando y miren qué tan bonito es realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia si procedes rectamente te irá bien ahí está también una respuesta a lo que ustedes tanto preguntan padre yo quiero que me vaya bien a entonces que tienes que hacer proceder rectamente a uno le va bien si procede rectamente ahí está la clave espiritual tal vez nos va mal súper mal requete mal porque no procedemos rectamente no procedemos con honestidad no procedemos con rectitud vivimos unas vidas dobles mis amores pidamos la gracia de la conversión que dios los bendiga a todos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo día para todos